Este es sin duda un tema intemporal. Se trata de ti. De estar vivo. Se trata de descubrir. De sentir. Y se trata de esa alegría que existe en el corazón de cada ser humano. La sencillez para nosotros no significa nada. Pero añade sencillez al amor. Y el amor se vuelve puro. Amor. Sencillez. Sencillez. Tienes algo que puedes sentir. Tienes algo que puedes disfrutar. Tienes algo que te toca el corazón. Sin conceptos ni ideas. Solo sencillez. Lo único que queda. Eres tú sintiendo lo que hay en tu interior. Se convierte en el momento eterno. Y no hay nada más. Tienes que estar en contacto con esa belleza que hay dentro de ti. Y entonces, y solo entonces, esta vida será un baile. Añade lo sencillo a la vida y todo se simplifica. Porque una vez que se ha unido la sencilleza a tu vida, no tienes que hacer nada. Solo existir. ¿A qué otra cosa puede añadirse lo sencillo? ¿A tu comprensión? Entonces, ¿qué puede pasar? Que entenderás lo más importante. Y lo más importante es aquello que reside dentro de ti. Tenemos una vida y la hemos complicado increíblemente. Extraordinariamente. Tenemos tiempo pero lo relacionamos con otras personas y con otras cosas. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder esto otro? ¿Cuándo va a pasar? Cuando en realidad el tiempo debería estar en relación contigo. Porque es tu vida. Es tu existencia. Las cosas se han vuelto tan complicadas que todos en este mundo tratan de buscar una solución a los problemas que tienen. Todo el mundo. Todos. Tengo un problema, tengo este otro problema, tengo este problema, tengo este otro. y cuando estás disfrutando, y cuando estás disfrutando, no dices, oh, estoy disfrutando. Tal vez ni siquiera conozcas la palabra disfrutar. No importa. Quizá no pienses en el disfrute. Tampoco importa. Más tarde aparece todo lo demás, cuando se acaba. Vaya, qué bien estuvo. Caramba, qué divertido fue. Hagámoslo de nuevo. Pero esto es lo que implica estar presente. Que todo lo demás, todas las ideas y conceptos desaparecen. Así pues, ¿a qué más podemos añadir sencillez? Bueno, a muchas cosas. Añade la sencillez a la vida y todo se simplifica. Porque una vez que se ha unido lo sencillo a tu vida, no tienes que hacer nada. Solo existir. Vivir. Estar en ese momento. En esa respiración. Este es el milagro que está teniendo lugar en tu vida. Es lo único que importa. Lo único. Ya no hay mañana. Ni ayer. Ni cadenas. Ni conceptos. Ni ideas. Solo queda lo sencillo en esta vida. ¿Cuál es la razón por la que tienes problemas? Y la razón por la que tienes problemas es porque hace mucho tiempo dejaste que este pequeño pájaro llamado sencillez se escapara de entre tus manos y volara lejos de ti. y al hacerlo tu vida se volvió tremendamente complicada. Y desde que tu vida se ha complicado has estado tratando de encontrar formas de hacer que sea sencilla de nuevo. Pero sin ese pájaro llamado sencillez en tus manos la vida no se va a volver sencilla. Las cosas se complicarán cada vez más y más y más aún. hasta que en un momento dado evaluarás tu vida y te preguntarás ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Nací? ¿viví? ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? ¿tratarás de razonar? ¿intentarás descubrir el porqué? ¿querrás saber qué ocurrió? Todos en este mundo están ocupados en tratar de averiguarlo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿por qué sucedió? No hallarás ninguna respuesta en los porqué la encontrarás dentro de ti ¿cuál es la respuesta? Es algo tan simple como ¿a dónde fue a parar la sencillez que había en mi vida? Es lo único que importa. Comprensión Entre todo lo que ocurre en la vida de una persona hay un deseo que es muy básico tan básico como la necesidad que tiene un niño de andar Habrás visto a un bebé y el bebé quiere andar Su madre puede tratar de explicarle pero el bebé no entiende el idioma va a intentar hacer ese esfuerzo por sí mismo ve a los demás caminando y él también quiere hacerlo quiere hacerlo y se pone de pie lo intenta se cae se vuelve a levantar y vuelve a hacerlo una y otra y otra vez el impulso está ahí las ganas el deseo están ahí lo mismo pasa con este deseo de estar satisfechos con todo lo que hagamos sentirse satisfecho sentirte lleno no vacío lleno ir por este mundo con comprensión no vivir cada día solo con preguntas y sin respuestas cuando vienen tiempos malos decimos es mi suerte mi destino es terrible mira lo que me está pasando no tengo éxito ¿por qué esa persona sí tiene éxito y esa otra y aquella otra también mírame yo no consigo triunfar mírame soy muy pobre oh mírame qué mala suerte tengo ¿no es eso lo que hacemos? cuando la verdad es que has recibido más bendiciones de las que puedas imaginarte pero no las ves lo cierto es que lo tienes todo pero no estás utilizando los ojos para ver lo que es real no lo ves vives tu vida así con los ojos cerrados y dices de acuerdo está bien lo veo ah sí está aquí ah muy bien sí 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 pero abre los ojos y mira y mira la perfección abre tu corazón y siente el cielo el cielo el cielo ábrete para comprender tu propio ser no hablo de otras personas sino de ti compréndete a ti mismo quién eres las bendiciones que has recibido lo que hay en ti el poder de la comprensión no tener miedo ni confusión en esta vida sino gratitud no tener preguntas sino respuestas no tener en esta vida fealdad sino belleza no lo complicado sino la sencillez tener en esta vida no un árido desierto sino un campo verde que produce maíz la cosecha de la satisfacción todos y cada uno de los días de tu vida cuando entiendas lo que estoy diciendo entenderás lo que es la paz y cuando entiendas lo que es la paz comprenderás que no está lejos de ti una realidad simple tú tienes un anhelo el anhelo de sentirte plenamente satisfecho y ese anhelo no va a desaparecer hasta que lo estés da igual cuántas distracciones te pongas delante no podrás olvidar esa sed interior que aflora una y otra y otra y otra vez ¿cómo es de fuerte el deseo que tiene esa gota de volver a reunirse con el océano? ¿cuán fuerte es? ¿cómo es de fuerte? esa pequeña gotita en realidad se evaporó se elevó se condensó se convirtió en una nube atravesó miles y miles y miles de kilómetros cayó de nuevo y algunas de esas gotas cayeron en lugares donde se congelaron se congelaron ahora está ahora está atrapada ¿verdad? sí no de eso nada como un glaciar ¿has visto alguna vez un glaciar? ¿has oído hablar de ellos? se mueve como un río muy lentamente pero se mueve y todas esas gotas que se encuentran atrapadas en ese glaciar y a pesar de que están congeladas se mueven ¿y a dónde van? a reunirse una vez más con la fuente de la que procede el océano cuando empiezas a atender ese deseo esa misma dinámica de la gota que quiere unirse al océano sin que nada la detenga entonces comienzas a entender en qué consiste la paz que tú también eres parte de eso que está en todas partes y unirte a ello quererlo estar con ello el deseo es tan predominante que cuando ese proceso no está ocurriendo se produce un déficit una falta de paz eso es lo que genera la falta de paz y cuando ese proceso está ocurriendo entonces la paz está ahí la paz no hay que fabricarla ni crearla la paz no tiene que ser transportada no tiene que venir de ningún otro sitio cada ser humano sobre la faz de esta tierra tiene paz aunque anhelamos la paz no lo sabemos la ignorancia proyecta sus oscuras sombras sobre los corazones de la gente y sobre el intelecto de las personas y entonces llega el mensaje de esperanza como una lámpara encendida para eliminar esa oscuridad para disipar la influencia de la ignorancia para que todos sobre la faz de esta tierra puedan sentir paz y alegría porque uno de los regalos más bonitos que trae la paz es la alegría esa alegría que llena completamente al ser humano se vuelve completa se vuelve real la vida se vuelve real en lugar de estar llena de expectativas de sueños se vuelve algo real cada día deja de ser un reto pero el desafío empieza con esta pregunta puedo aceptar todos y cada uno de los días en su totalidad no un 5% ni un 2% todo lo que haya que yo despierte que despierte despertar a una realidad que es bonita que es simple que es real en eso es en lo que consiste el mensaje de paz en eso consiste la paz en eso consiste la realidad tú puedes conocerla puedes conocerla todo el mundo sobre la faz de esta tierra puede sentir la paz uno de los regalos más bonitos que trae la paz es la alegría una alegría que llena cada parte del ser humano se vuelve completa real la vida se vuelve real sencillez sincillez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.